¿Qué es el alcalde de Itagüí? Queremos agradecer primero que todo al alcalde de Itagüí, señor José Fernando, al personal de Desarrollo Económico, la dirección, por la gran oportunidad de poder estar en la plataforma de Colombia Moda 2020. Hemos tenido mucho apoyo del personal de la alcaldía, los organizadores del evento, total apoyo de parte de ellos. Colombia Moda es una feria muy importante, nos toca en estos momentos hacerla virtual y nos pueden ver a nivel de muchas marcas grandes, estamos como en el mismo nivel de las marcas grandes, entonces la competencia está en nuestros productos y pues hombre, no va a darle con toda en esta plataforma virtual. Mi marca nació en el municipio de Itagüí y actualmente me encuentro en el centro de la moda, uno de los sectores más importantes de la industria textil del municipio de Itagüí. Mi marca es dirigida al personal masculino, manejo la línea de camisetas y jeans. Nuestra marca es una marca que lleva 13 años en el mercado, dirigida a un mercado objetivo inicialmente masculino, ahora nos hemos ampliado al mercado femenino y de dotaciones, atendiendo las diferentes necesidades, tanto a nivel general de moda como el tema de empresarial y la pandemia del COVID. Estamos haciendo también productos como los tapabocas y trajes de bioseguridad. Hemos contado totalmente con el apoyo del alcalde José Fernando, con el apoyo de Daniel González de Desarrollo Económico y todo su equipo. Adicional a que nos están apoyando con la Feria de Colombia Moda, también nos están apoyando con la generación de recursos para la reactivación de los distintos empresarios. Es una gran oportunidad de expandirnos, de trascender fronteras. Yo creo que es una oportunidad para mostrarle al mundo entero quiénes somos los paisas y en especial quiénes somos los confeccionistas de Itagüí, del centro de la moda. Hemos sido pioneros en todo el país de productos de excelente calidad y una confección extraordinaria, entonces aquí tenemos la oportunidad de mostrar todo lo bonito que tenemos.